bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y chicos y chicas el día de ayer fue una brutalidad conseguimos esa avp de ser hidra factory new 4000 dólares y como ayer salió también hoy tengo un regalito para vosotros tengo 2000 dólares de balance y todo quiero sortearlo así que vamos a ver qué conseguimos pero antes como siempre os enseño cómo depositar en kidro en la descripción tenéis un enlace con lleva a la página y además a los sorteados para depositantes que vamos a ver ahora mismo el primero chicos y chicas tres tagas y el mega sorteo lo tenéis aquí de 1600 dólares como siempre código black totalmente obligatorio podéis utilizarlo todas las veces que queráis porque os da una participación cada vez que depositéis en sorteos 10% extraen vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis formas de pago skins tarjetas paypal c2 a cripto tenéis un montonazo primero vamos a ver batalla de cajas a ver si hay alguna interesante de momento no tiene pinta así que es hora de crearla y chicos y chicas hoy vamos a abrir una caja que ha cambiado y ojalá llegue pronto nuestro turno el tito poker tiene una nueva caja y la verdad es que está bastante bastante guay voy a poner primera batalla 400 dólares modo clásico dos jugadores y vamos a ver si tenemos suerte flipad flipad lo que puede dropear esta caja es una caja de 90% vale y 10% barbaridades así que vamos a ver qué tal nos va a mí personalmente yo la abierto en streaming y lo que mejor me ha tocado ha sido la vp oni taiji de 500 pavos el resto sí es cierto que tiene muy poca probabilidad pero es que como te enchufe o por ejemplo imagínate abres una caja y ganas casi 10 veces más es una absoluta barbaridad vale vamos al lío de momento esa fama tiene muy buena pinta la transformaría en un cuchillo yo creo tenemos la de seligel que ya la sacamos de hecho la he vendido por cierto porque a no ser que tengamos oye poker pero qué cajas he hecho cabrón y barbaridad esto no me lo esperaba eso no me lo esperaba es lo más gordo que he visto y le he puesto el modo clásico porque ayer para el mes más de mil pavos abriendo esta caja en streaming ostias oye enchúfale algo al bot algo así picarón que no se pase tampoco no le ha enchufado nada menos mal que no hemos puesto el modo underdog chicos chicas como estaréis pensando ese cuchillo va a ir para sorteo menuda barbaridad tú como empezamos eh mamma mía vale de momento tenemos esos vales que venderemos vamos vamos a seguir que me puesto nervioso me puesto nervioso vamos a abrir algunas cajitas venga va la ragnar me gusta muchísimo esta caja vamos a ver si dropea cosas interesantes y luego creo que voy a hacer batallas de cuchillos y de guantes vale primera apertura la verdad es que no nos ha ido nada bien 83 pavos y estamos poniendo 175 nos acaban de robar 100 pavos espero que ahora te animes más eh segunda buena lagón de koila temukao aquí creo que se va a estirar más y pero no tanto no tanto venga va vamos a darle una tercera tirada ragnar que siempre me das alegrías cabrona pues ahora nos ha dado una desgracia vale 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 bueno yo creo que voy a ir chicos y a una batalla de cajas pim pam pum 437 pavos le puedo poner tres jugadores modo underdog tres jugadores underdog chicos y chicas son sólo tres cajas así que coño que se ha metido un youtuber espero que no te lo lleves tú eh venga va modo underdog chicos primera 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 creo que ganan ellos perfecto las sagas son más caras segunda por favor que sea una mierda mierda tío no que va a ganar el youtuber que te hinches tío por favor por favor no no hombre la voy a volver a crear que calentada me acabo de pegar con lo bien que habíamos empezado va 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 me empate con foxy joder lo que ha soltado la otra caja eh que barbaridad tío dame algo caca no otra vez no eh no la de guantes no va a dar una mierda que no aaaah que barbaridad oye no hombre estoy enfadado tío otra vez no creo no por favor otra vez el puto youtuber eh bueno chúfale al bot no está la justicia divina te cago en la puta ah vale voy ganando no me enchufes eh nooo eh que se ha llevado ese pibe 3.000 pavos chicos que barbaridad chicos que barbaridad se era el este es el mejor peor vídeo de mi vida con lo bien que habíamos empezado eh poker va confío en ti tío confío en que enchufes a alguien tío vale vale tenemos un 33,3% de ganar como sabéis cuando hay empates lo tenía entre 3 no gano nada tío la suerte se va a ir de la primera tirada 240 pavos de poker pues la voy a crear yo coño ala por echarme ah no créate sobre todo era por porque le conozco vale de momento bien bueno el problema es que le han dado una diguel al último y cualquier cosa es como el peor hit sabéis cualquier cosa mejor nos hará ganar lo de esta caja es una locura eh lo de esta puta caja es una locura tío pero que barbaridad pues tío ah pero que es esto de de 240 dólares a 2600 oye lo de poker es una barbaridad esta caja eh lo de esta puta caja es una auténtica barbaridad